La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidas, y vosotros también bienvenidos, por favor, esto es un club compartido, y aquí cuanto más, mejor cabemos todos, porque aquí venimos a hablar, esto es la sexualidad femenina. Además, cabemos todas porque estamos aquí tres achechados frente al micrófono, Clemos Lulis, Laura López y Elena Trujillo. Muy buenas, Elena, Laura, ¿qué tal? Hola, Gemón, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, aquí haciendo este programa para ustedes y también para nosotras, por supuesto. Y hablando del tema de hoy, que estamos diciendo, ¿qué vamos a hablar hoy? Pero votación y casi. Elena ha decidido. Y Laura ha decidido. A mí que me registren. Clemos, ¿tú qué has decidido? He decidido hablar del sexo y de la angustia. ¿El sexo provoca angustia? ¿O la angustia provoca sexo? Todo acto antes de revisarse provoca angustia. Bueno, eso tenemos nuestra estudiosa. Entonces, angustia, angustia. ¿Por qué hay angustia frente al sexo? Porque Laura dice que hay angustia frente a todo. ¿Pero qué has pensado? Angustia frente al sexo. ¿Pero si tiene la mente sucia? Sí. A ver, primero hay que decir. Uno dice angustia y tú dices, claro, la angustia de toda la vida. Pero es que cuando uno está angustiado o angustiada frente a algo, uno no sabe que eso es angustia. Uno padece impotencia. Uno quiere estar con la chica, además tiene un gran deseo, pero el pene no le va como corresponde. Impotencia. Manifestación. Pero hay que diferenciar a lo mejor la angustia de la impotencia, ¿no? Porque la impotencia ya es un síntoma, pero la angustia puede no ser un síntoma. ¿Puede ser un síntoma en sí o puede ser un afecto desmedido en un lugar inapropiado? No, la impotencia no es un síntoma, es una inhibición. Un síntoma es la aparición de una conducta nueva que no estaba previamente. Y ahí es la inhibición de una función que debería desarrollarse de forma normal y se inhibe y no llega a término, ¿vale? Entonces, que no es angustia, que no es inhibición, que no es síntoma. Que uno puede, frente a la sexualidad, que es algo mucho más amplio que el coito, que tiene que ver con poder conversar con otra persona, poder encontrarse con alguien diferente, poder mostrar aquello más íntimo que hay en uno, que sobre todo es íntimo hasta para uno mismo, que es su sexualidad. Entonces, que dentro de la normalidad, cierta angustia, como dice Laura, está frente al encuentro con otro ser humano. Pero que hay manifestaciones que se pueden producir en el hombre y en la mujer que le impiden gozar. Que justamente, pues resulta insatisfactorio aquello que tendría que ser satisfactorio. Yo me voy a encontrar con un chico y una chica, pues lo hago para pasarme algo bien. Entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué te pasa eso, Elena? Y sin embargo, evito esa situación. Esa palabra del por qué, por qué, por qué, por qué, no vamos a hablar de cosas teóricas, vamos a hablar de la práctica. Antes de follar, es preciso unas cosas previas, ¿no? Los seres humanos, antes de follar, tenemos que aprender a mirar, a caminar, a hablar. A ir a tres pasos más allá de mamá, a llevarle un poco la contraria a papá. A poder tener otras referencias. Es decir, que no hay apuro, que a veces uno hace cosas de adulto, pero todavía no es un adulto. Por eso hay que tener un poco más que por qué, no le vamos a dar la teoría y la complejidad del desarrollo, sino que decirles que el ser humano es complejo. Por tanto, frente a este tipo de cuestiones, tenemos que ir a aquel profesional que se va a ocupar de la sexualidad. Pero también hay una angustia que nos previene de la propia angustia, es decir, que te hace estar expectante. Todos sabemos que para tener una buena ejecución del arte amatorio, uno tiene que haber ejercitado una activación y un trabajo que te permita, digamos, asumir ese pie en el aire. Porque uno a veces cree que decir la palabra es estar como sobre un precipicio. Y sin embargo, la salud, la aceptación de que hay algo que no se puede, nos permite aceptar que eso que se puede no es el vacío, sino es otro humano que te puede decir que sí o te puede decir que no. Pero eso nos genera pánico. El pánico se produce porque todavía no estoy con un ser humano, estoy con una fantasía del pasado, con una representación de un pasado actualizado en el presente. Creo que esa respuesta te podría gustar más. Claro, y sin saber previamente lo que ibas a decir, así que te lo inventaste todo. Eras muy brusca y claro, digo, ¿cómo va a entrar? ¿Cómo va a entrar? ¿Cómo va a entrar? Me angustié, pero salí de la angustia hablando. Muy bien, y entonces, ahora segunda pregunta. Pero no lo que dijo Freud. ¿Qué remedio, qué remedio? Estoy aquí. Además del psicoanálisis, ¿cómo es? Además del psicoanálisis, ¿cuál es el remedio frente a la angustia? Entonces, poder hacer frente, ¿no? Seguir adelante, pasarla, no detenerse. Además del psicoanálisis, ¿cómo va a entrar? Seguro. Seguro. A ver, ¿cómo ha sido tu caso? Bueno, eso no sé muy bien lo que es. ¿Te angustiaste alguna vez frente al sexo? Pero todo se aprende. También. Vaginismo. Falta de satisfacción. Que todo se aprende. Gracias, Laura. O a veces gozó mucho y dijo, no es para tanto. ¿Y tú qué has aprendido, Laura? Yo aprendo cada vez. No, es difícil. Y tú qué has aprendido, Laura. No es tan fácil. El sexo es para nadie. Para nadie. Porque el sexo es la vida misma. Es decir, es la realidad de lo que me van a generar nosotros en mí, sin mi control. Compartir con otras personas. A producir algo que no estaba. Lo que no tolero no es no echarme un coito con tal persona. Eso no va a pasar. Claro. Lo que no tolero no es no echarme un coito con tal persona. Porque eso no va a pasar. Echaré un coito con la persona que quiera echarlo. Sino lo que me genera temor verdaderamente es que mi vida está puesta en que es su plaza pública. Que está generada entre otras personas. Porque no lo quiere controlar. Que mi energía no es mi... Bueno, quiere controlar. Que se quiere que sea de alguna forma. ¿No? De alguna forma específica. No de cualquier manera. Perdón, ¿y la castración aquí qué tiene que ver con la angustia y con el sexo? ¿Algo tiene que ver? Porque estamos hablando del goce, del deseo. Haciendo una pequeña referencia a que el pasado, si se actualiza, si sigo deseando... Eso que puse mi mamá, pues... La diferencia, ¿no? No, ahí no puedo gozar. Pero claro, la castración es lo que verdaderamente marca la existencia del goce. Se puede gozar... Lo que pasa es que la gente no se va a entender esto, ¿no? Claro, se puede gozar cuando hay castración. Porque castración uno se imagina que vas ahí con el cuchillo. Si no, no se puede gozar. Y tiene que ver con separar esa atribución que le das a la mamá. Incluir la diferencia. Bueno, claro, es muy interesante porque también lo vemos en muchas otras cosas. Es decir, que es atribuirle al otro, en mi envidia, que el otro puede todo lo que yo no puedo. Es cada vez que hago algo completo. También se me ocurre con esto que estamos hablando y relacionándolo con la angustia, que lo de la castración está relacionado... Está dividido. Estamos hablando, ¿no? Que cuando a uno le pasa, no solamente con el coito, ¿no? Sino con cualquier cambio en su vida, cualquier paso, que lo de la castración es como la base que le pasa a uno de una manera determinada. Si uno, digamos, que no ha atravesado ese momento de una manera que lo ha diluido, como que cada vez que da un paso le vuelve a pasar igual y no se ha quedado bien en la inhibición o no puede dar más pasos porque está ahí todavía en ese momento infantil que no puede, que se queda ahí, que no está la diferencia, etcétera, ¿no? Que eso es la castración, ¿no? Que cuando uno puede avanzar en la vida se inhiben los pasos, etcétera. ¿Cuántos pasos me he cansado? ¿Cuántos pasos me he cansado? Pero puede pasar, y de hecho pasa en los periodos de transición en la vida, como puede ser la transición de la menstruación a la menopausia, en muchas personas, o de la pubertad a la etapa adulta, en esos periodos de cambio donde hay algo que uno cede, algo que uno es que se abandona para que empiece otra nueva etapa, donde uno, por no aceptar eso, entra en la angustia. Y a veces hay quien se enferma por no aceptar esa transformación. Pero eso remite a ese pozo, ¿no? En esa fase del complejo del hipo, ¿no? Que no es para cambiarlo desde fuera, sino que hay un trasfondo, como veníamos diciendo en muchos programas, ¿no? Que es una sobredeterminación inconsciente que se transforma a través del psicoanálisis, claro. Hay que asociar. Muy bien. ¿Qué estáis pensando? Hay que asociarse, ¿no? Para poder seguir adelante y sin angustiarse es asociarse a otros, a otras ideas. Porque antes hablaba de pensamientos. Lo que pasa es que en psicoanálisis sabemos que no hay pensamientos, que el pensamiento es inconsciente. Y lo que en la psicología en general conocemos como pensamientos son fantasías, fantasías sexuales. El deseo está reprimido, sin consciente. El deseo no es eso que pensamos. Lo que yo digo que pienso no es lo que pienso. Entonces hay que tener cuidado con atribuirles un saber a esos pensamientos, que es como una vocecita interior, porque es la trampa de la conciencia para alejarnos de nuestro verdadero pensamiento, de nuestras verdaderas tendencias, de aquello que es lo que nos impulsa en la vida, el deseo inconsciente. Entonces que no se dejen llevar por esa idea de que hablar del inconsciente, de los deseos, del psicoanálisis, es ocuparse de una energía perversa, de una energía que uno tiene ahí desconocida y que mejor no saber nada de ello. Tengan cuidado con eso. Porque sí, que la neurosis es un producto de tendencias que tendrían que haber sido transformadas. Y no lo han sido. Pero que de las disposiciones infantiles que son perversas y polimorfas, de su modificación se desprende la normalidad de la vida adulta. Entonces del inconsciente se desprende la vida inteligente, la vida en relación, la vida científica. Es decir, que la energía parte de ahí. No que ahí es la caja fuerte que tenemos que tener encerrada. Tenga cuidado porque pierden el tesoro de la corona. ...perros ahí encerrados en el armario, que no quiere saber nada de ellos, que en esa acumulación va a estallar. La angustia. La angustia porque tienen un montón de perros ahí encerrados en el armario, que no quiere saber nada de ellos. Y con esa acumulación va a estallar en muchas manifestaciones y enfermedades derivadas de no escucharte, no tenerte en cuenta. Muy bien. Bueno, pero vamos a seguir el próximo día. Bueno, nos pueden seguir consultando a LasexualidadFemeninaRadio arroba gmail.com LasexualidadFemeninaRadio arroba gmail.com Y seguimos el próximo día. Un abrazo, Laura, Elena. Hasta luego. A todos. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Gracias. 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 Gracias.